Reducción de las ventas y destrucción de puestos de trabajo. Esas son las consecuencias que, según los hosteleros, tendrá la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco. La reforma de la ley antitabaco va a suponer para el sector hostelero una pérdida de ventas de un 10%. Esta pérdida de ventas se traducirá en un 3 o 4% de destrucción de empleo en el sector, así como las mismas cifras en cuanto al cierre de establecimientos. Así lo ha manifestado el presidente de los hosteleros de Valladolid. Hay 12, 14, 17 países aproximadamente en la Comunidad Económica Europea, donde realmente hay unas leyes muy parecidas a la ley actual española. Es decir, que a partir de determinados metros para abajo se puede fumar. Y aquí hemos pasado de ser un país relativamente permisivo, dentro del pelotón de los permisivos de los países europeos, hemos pasado a ser el más restrictivo. Por su parte, los hosteleros consideran que, al igual que el tabaco, hay otros elementos nocivos que también deberían ser prohibidos siguiendo la misma lógica y estudian alternativas como calefacción exterior para que los clientes puedan fumar en las terrazas. Si nos ponemos a prohibir, tendríamos que ponernos a prohibir el sol. El sol resulta que nos quema y nos daña. O sea, el alcohol también hace daño. El hacer 12 horas hace daño trabajando. Eso dicen los médicos, oigan, no hagáis 12 horas de trabajo. Es decir, hay muchas cosas que son nocivas. Los clientes fumadores también se han posicionado en contra de la futura prohibición, aunque reconocen que la acatarán. Me parece excesiva, pero bueno, es así y es así. Además, coincidieron en que les parece una hipocresía y un contrasentido por parte del gobierno el hecho de que se prohíba fumar en los establecimientos hosteleros, pero a su vez se aumenten los puestos de venta y el precio del tabaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!